Música Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Sentir Cofrade, a este tiempo que tenemos nosotros cada semana aquí en PTV Granada, dedicado a hablar de nuestras hermandades, de nuestras cofradías, de nuestras tradiciones, no solamente ya de hermandades de penitencia, sino también de hermandades de gloria que precisamente en estos días comienzan ya a convertirse en protagonistas y la primera de todas ellas es la hermandad de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, tanto en Granada Capital como en distintos puntos de la provincia donde también existe esta devoción y está reflejada en corporaciones como por ejemplo no podía ser de otra manera en Colomera. Tendremos nosotros en estos tiempos, en estas próximas semanas, ocasión de hablarles de hermandades de gloria, de conocer también su personalidad, de conocer también su trabajo durante todo el año y de conocer tristemente cómo están viviendo estos meses, que la pandemia también nos priva el poder salir a la calle a vivir, a celebrar romerías tan importantes como la de la Morenita, que estaría precisamente en esta semana ya pues preparándose, produciéndose el pregón que organiza la cofradía de Granada y tantas y tantas cosas. Pero nosotros hoy queremos hablarles de Semana Santa, de la última que hemos vivido. Vamos a seguir haciendo memoria, haciendo balance de esos días y también hay una fecha que no queríamos dejar pasar por alto, que es la de la fundación de la cofradía del Viacrucis hace ya 104 años. Por eso hoy en el programa nos vamos a ir pues hasta donde precisamente estuvo el germen de esa hermandad, hasta lo más alto de la capital granadina, hasta el cerro de San Miguel, para allí recordar lo que ha sido la historia de esta corporación. Pero nos van a permitir que empecemos echando la vista atrás, a la última Semana Santa. A esa Semana Santa que la semana pasada el presidente de la Federación de Cofradías, aquí en nuestro plató, nos contaba que había vivido con un nudo en el estómago, con un nudo en la garganta, pues precisamente por la emoción de tantos y tantos momentos. El sentir cofrade, que siempre está presente en cualquiera de las muchas actividades y sobre todo los cultos que tienen nuestras corporaciones. Yo no sé si nuestro primer invitado esta noche, el padre José Gabriel Martín, conciliario de la Federación de Cofradías, además de ser también conciliario de distintas hermandades, como las maravillas, los dolores o la esperanza, ha vivido con ese torbellino de emociones en el estómago y en el corazón. La Semana Santa, José Gabriel, gracias por estar con nosotros. Dios guarde, Fernando, muchas gracias. ¿Ya ha estado ese torbellino o no? Pues sí que ha estado. Ha sido una Semana Santa con con mucha intensidad, con mucha densidad, con mucho sentir cristiano y con mucho sentir cofrade y con mucho, mucho y denso vivir cofrade, vivir cristiano y vivir pastoral también como sacerdote. Sí, sí lo ha sido. También uno ha disfrutado pues ese pellizco cofrade. En esta Semana Santa, cada Semana Santa es distinta y cada cristiano lleva una semana en su interior y cada cofrade la lleva. Y bueno, pues yo también la he llevado y la hemos ciertamente podido vivir y querido también acompañar con las limitaciones también de la agenda, pero también hemos querido vivir con intensidad. ¿Cómo la ha vivido? Con intensidad. ¿Qué ha hecho el conciliario de la Federación de Cofradías de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección? Ha sido pues intensa, densa, con esa preocupación de acompañamiento pastoral. He querido pues ciertamente, la Semana Santa 2021 no ha sido la del corazón de 2020, ha sido la del interior de los templos. Y he querido precisamente en la medida de mis posibilidades y de agenda, en horarios a veces muy introspectivos, pero poder acompañarlos a todos, aparte de esas visitas también institucionales, para el rezo institucional que teníamos previsto y que teníamos entre la... Con los miembros de la Federación de Cofradías. Sí, con los miembros de la Federación, con el Vicaría General, con Vicaría Territorial y con la Vicaría también de Hermandad de Cofradías. Pero que, bueno, pues he querido ciertamente acompañar, he podido acompañar, y ese pellizco sí lo tengo, a 30. Dos han faltado pues porque han sido el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección que ha habido una intensa vida más también parroquial, en ambas parroquias que llevo, ¿no? San Pedro y San Pablo, San Gil y Santa Ana, de manera solidaria con otro compañero. Y de todo lo vivido, José Gabriel, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, pues ha sido la vivencia de fe, el sentimiento de fe que ha movilizado a la gente. Ha movilizado a nuestros cofrades y ha movilizado a todos los devotos. Los sagrados titulares, yo he dicho mucho, hasta la saciedad, cuando hacía esas visitas, los sagrados titulares no han salido a la calle, la calle ha venido a los sagrados titulares. Me quedo con la confraternización que ha sido posible en esa necesidad. La Iglesia es cuerpo y los miembros del cuerpo necesitan verse, guardando distancia, guardando todos los protocolos de seguridad, pero el hecho de poder verse cuidando todos esos protocolos, eso ha sido ya un enriquecimiento en todas las sedes canónicas para las hermandades y cofradías. Y luego algo también muy positivo que ha sido, que lo he podido disfrutar, pues cuando hacía esas visitas, cómo llegaban otras visitas de hermandades, la confraternización entre hermandades. Y esos momentos yo los vivía con una especial intensidad, con esa preocupación que tengo de verdad, que es el sentido de toda la Iglesia, que construyamos la única y verdadera hermandad, que es la hermandad universal de la Iglesia, de las que las hermandades son parte, ponen su parte y embellecen eso. Es decir, yo creo que me quedo con esa vivencia interna de las hermandades y de confraternización también de las hermandades. Ha habido días incluso que los propios hermanos mayores, representantes de las cuatro o cinco cofradías, se han reunido por la mañana, tú también las has acompañado, y han hecho el recorrido para estar en unos momentos de oración ante cada una de las imágenes de ese día. Sí, así ha sido. Así ha sido el lunes santo, de manera conjunta, el martes santo, además de manera itineraria por las distintas sedes canónicas, me consta que también el jueves santo. También han expresado el deseo de, bueno, pues esto ha sido bonito, para que en la normalidad podamos hacerlo. A veces las cosas excepcionales son para momentos excepcionales, porque luego la normalidad tiene un propio ritmo donde a veces sumar actividades será difícil. Han sido momentos, de verdad, para poder vivir y también celebrar comunitariamente. Me decía un hermano mayor, precisamente, de nuestra cofradía del Gran Poder y la Esperanza, Paco, cuando estábamos en Humildad y Soledad, allí en Santo Domingo, dice, ¿qué momento? Yo nunca he podido estar un martes santo aquí. Con otra hermandad. Con otra hermandad, ¿no? Ha sido momentos, de verdad, de esa riqueza y de esa vivencia de fe común. Hablando de fe, tal vez el hecho de que no estuvieran las hermandades en la calle ha hecho que los cofrades viviéramos más religiosamente, vamos a llamar, esta Semana Santa. Bueno, pues han sido momentos ciertamente muy intensos y muy vividos, ¿no? Lo que hemos dado en llamar los cultos sustitutorios de la estación de penitencia, que ha podido ser la corona dolorosa, que ha podido ser el ejercicio de la cruz, o que ha podido ser el gran sacramento, que es la Eucaristía, ¿no? Y ciertamente se ha vivido con esa pasión, con ese sentimiento y con esa devoción. Ni qué decir tiene, ¿no? De las colas de verenación, ¿no? Es decir, uno se quedaba sobrecogido ante esas largas colas, esas largas filas, teniendo que esperar pacientemente a que se abriesen las puertas del templo, incluso una vez abiertas, a que el fluir fuera para que llegase tu turno, y solo poder estar 10 segundos, 15 segundos, ante un sagrado titular. Y yo me quedo también con muchas lágrimas que han sido expresión de tantas súplicas y plegarias, ¿no? Yo también he querido vivirlo y transmitirlo, ¿no? Tantas veces a los sagrados titulares no hemos ido solo con lo que yo soy y quién soy, sino hemos sido embajadores de tantas súplicas, de tantas plegarias, ¿no? Que otros nos han confiado, ¿no? Como párroco de San Pedro, no sé si alguna vez pensó que una cola de fieles podía llegar desde la cancela de la Iglesia hasta Plaza Nueva. Me sobrecogí. Tal vez la fotografía de la Semana Santa. Y en concreto al reportero que tenías esa tarde allí, a Darío, lo vi en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y me sobrecogí. Y tenía para mí el sabor, cuando yo iba precisamente que iba a ser a las seis y la celebración de la Eucaristía, yo tuve la vivencia que he tenido cuando he ido en los dos años que he podido vivir de Semana Santa de normalidad, pues tenía esos mismos sentimientos, ¿no? De ese deseo, ¿no? Parecía que fueran a salir los sagrados titulares. Impensable, pero lo digo de la carrera de Darro, lo digo de Plaza Nueva el Martes Santo, lo digo de los grifos de San José el jueves, lo digo de Pasión y Estrella en El Salvador, lo digo de por dónde he ido, lo digo el domingo de Ramos en la entrada de Jesús en Jerusalén, por dónde hemos ido. Todas las hermandades se han sentido acompañadas, arropadas por los cofrades, a los que también, evidentemente, uno tiene que invitar, e invito y urjo, ¿no? A que no seamos cristianos cofrades de nuestro correspondiente Día Santo, sino que lo sigamos viviendo y demostrando cada día del año. Como consiliario de la Federación de Cofradías, cada día, además, querías transmitir un mensaje a los cofrades, un mensaje, además, distinto, teniendo muy en cuenta cada vocación de esa jornada. Y yo creo que eso ha servido también, ¿verdad?, para que las propias cofradías sientan más cerca todavía, si cabe, a un conciliario, a un clero, a la autoridad eclesiástica. Bueno, cuando yo recibí la encomienda de conciliario de la Federación de Cofradías, una de las misiones del conciliario, pues, ha de estar la preocupación por la formación, ¿no? Y en la Semana Santa del confinamiento extremo, pues, di encender un cirio diario, un diario de todos los días de ese confinamiento que se dio en llamar cirio de fe, esperanza y caridad, que luego, de alguna manera, he querido mantener de manera mensual, a través de redes sociales, y que no quiere ser solo sentimiento cofrade, un sentimiento bucólico, emotivo, sino que quiere también como tener esa pequeña píldora formativa al hilo del tiempo litúrgico, de los acontecimientos que la Iglesia va celebrando, o que la sociedad, o que nuestra vida de cofradía vamos viviendo. Y, ciertamente, en la Semana Santa, pues, también lo quise hacer, también a petición de algún otro medio radiofónico, pues, que fuera ese cirio diario radiofónico, y ahí, eficientemente, lo centré mucho más en la vivencia de los sagrados titulares que cada día, pues, habían hecho su estación de penitencia pública por las calles. ¿Es muy difícil ser el conciliario, representar, en cierta medida, a la autoridad eclesiástica con 32 hermanos mayores? Entonces, cuando uno recibe el encargo, mi ministerio empezó en Motril, tres años, luego 14 años en La Chana, en Santa María Micaela, una vivencia de 21 años en el mundo de la pastoral de la salud, cuando doy un cambio total, cuantitativo y cualitativo, a estas dos parroquias tan céntricas, ¿no? San Gil y Santa Ana, San Pedro y San Pablo, y ya en el seno de ellas, pues, hay que amar lo que Dios nos manda, ¿no? Decía mi abuela, ¿no? Hay que abrazar lo que Dios nos manda, ¿no? Y ya en el seno de estas dos parroquias vi que ciertamente un motor de ellas era el mundo y el ámbito cofrade, ¿no? Y, bueno, pues, en ellas he ido aprendiendo también, ellas, me dicen que he aprendido, digo, ¿no? Doy gracias a ellas, a esa minifederación de cofradías parroquial que han hecho, bueno, y lo único que brota en el sentimiento mío y sé que de cualquier sacerdote pastor es de querer, querer, valga la redundancia, al rebaño que se nos confía, ¿no? Y querer servir, pues, a ese rebaño y en esa tarea, pues, me siento y cada día más urgido también, ¿no?, a acompañar, a acompañar, pues, cuando son momentos de dolor, pues, acompañar es un momento de dolor y que podamos también muy pronto disfrutar pues esos momentos también gloriosos, no de nueva, sino de la ansiada y deseada normalidad. Cuando el rebaño se dispersa un poco también de unirlo, ¿no? También, ahí el Papa Francisco nos daba una clave, es decir, el pastor ha de ir unas veces delante, otras veces detrás y otras veces en medio, ¿no? Detrás, pues, para ir recogiendo a lo mejor al que queda atrás, al que queda rezagado, delante, pues, tantas veces abriendo calle, siendo esa cruz de guía, ¿no?, abriendo camino y en medio, pues, también aglutinando, ¿no?, el conciliario, ¿no?, pues, ese título también del Santo Padre, ¿no?, que a veces en esta sociedad con ese título de sumo pontífice, ¿no?, no suena y, sin embargo, un título del Papa que es ser puente, ¿no?, ser el que une una orilla con la otra orilla, ¿no? Y también a veces es el que más sufre, ciertamente, porque es el terreno, pues, más usado y más pisoteado. O sea, Gabriel, ahora que me has dicho lo de la Chana, no sabía en tu currículum que había sido en esos años párrocos de la Chana y se me ha venido la pregunta a la cabeza, esa pregunta que a lo mejor también muchas veces nos hemos hecho los cofrades, ¿por qué la Chana no tiene una cofradía? ¿Qué crees tú que falla en este barrio para que durante tantos años, desde el boom de Fundación de Hermandades, hasta hoy en día no haya habido un proyecto sólido ahí para sacarlo adelante? Estuve vicario parroquial durante 14 años en Santa María Micaela y allí, bueno, pues, hubo como algunos deseos embrionarios, pero no eran del seno de la parroquia, no eran del seno de la parroquia, eran deseos sobrevenidos de fuera, como buscando esa iniciativa de que el barrio pudiera estar representado y siempre quisimos y siempre ofrecimos el querer hacer las cosas como queremos que se deben de empezar. Una casa se empieza por los cimientos y no se empieza por el tejado, no empezamos por la imagen, no empezamos por la procesión, sino que empezamos también por constituirnos y por formarnos, por formarnos humana, cristiana e interiormente. Y claro, ante esa propuesta de formación, es estado ya consolidada nuestra hermandad y la formación cuesta, pues fue también ciertamente algo que no vio luz y que no cuesta. ¿Pero lo verás? ¿Te gustaría ver una cofradía en La Chana? Si es desde ese florecer del sentimiento de un pueblo, si es desde ese humus, desde esa tierra, desde esa vivencia cristiana de las comunidades parroquiales del barrio, pues a Dios sea la gloria y a la Virgen María también, es decir, en ese sentido. Si son situaciones sobrevenidas, creo que tampoco a veces hemos de buscar procurar crear, por nuestras satisfacciones personales, sino que sea un reflejo de esa vivencia de fe de unas comunidades cristianas. Sí, porque en Granada ahora mismo, por hermandades, como se las denomina en otras ciudades, no tenemos. Lo más parecido puede ser esa agrupación parroquial que hay relacionada con el Colegio de los Agustinos. Efectivamente. Pero no hay ningún otro embrión, ¿verdad? Que tampoco a vosotros, a los párrocos, a los conciliarios, llegue de gente con motivación de crear una cofradía. No tengo conocimiento de alguna otra, efectivamente. Y los conciliarios, ya no como federación, sino ya como conciliario que trabajas con varias hermandades, a veces los cofrados criticamos mucho, de que eso no lo hacemos al altar porque el cura no nos deja, porque es que el cura no nos deja que llevemos la imagen a tal sitio, porque, ¿cómo es esa relación? Vista desde tu otro lado, no desde el punto de vista cofrade, sino desde el clero. Bueno, yo creo que la clave está en el diálogo. En el hablando se entiende la gente, es decir, que uno mismo, en el seno de mi hermandad, pues también con esta Semana Santa tan distinta, tan inédita, tan... Yo ya les decía al inicio del curso que iba a ser un curso para programar, reprogramando continuamente, conforme a la incidencia de la pandemia. Y yo mi consejo a muchos hermanos sacerdotes es precisamente, bueno, pues que no nos demos la espalda, porque, bueno, pues lo mismo que puedo tener un grupo de catequesis, que puedo tener un grupo de matrimonios, que puedo tener el consejo económico, pues tengo también esa realidad eclesial y evangelizadora. Entonces, que no nos demos la espalda y que sí es verdad que busquemos y procuremos siempre el diálogo. A veces, hasta el argot cofrade, uno no lo aprende, no lo estudiamos en el seminario, en la antología. Y a veces, pues en ese diálogo es cuando, pues bueno, pues uno puede llegar a comprender, ¿no?, también lo que el cofrade demanda, ¿no? Y también, bueno, pues nuestros hermanos cofrades también en ese diálogo, yo sé que a veces como hay como una carencia de formación, ¿no? Entonces, también es necesaria esa formación, esa asignatura de la formación, formación litúrgica, formación en todos los ámbitos también de la vida. Y que a veces se agradece mucho también por parte de los cofrades, ¿verdad? Cuando las cosas a lo mejor creemos que no sabemos hacerlas o no se hacen bien y nos explican el porqué litúrgicamente de las cosas, es algo muy importante y que nos sorprende a nosotros mismos. Sí, así es, así es. Es decir, nosotros en el seno de nuestras parroquias ofrecemos una formación comunitaria, formación litúrgica, formación de caridad, que parece que está ahora también muy en alza, ¿no? Y la caridad, bueno, pues es siempre, siempre, ¿no? Como ese brazo que pulsiona lo que el corazón de la Iglesia vive y siente por dentro, ¿no? Y, bueno, y una formación también permanente, continua. El cristiano es catecúmeno, el catecúmeno es el que hace camino, y el camino se conoce y se aprende cuando ese camino se anda, ¿no? Pues eso también, esa preocupación también la tenemos en el seno de la Federación y también la siento como conciliario, también la transmito en Vicaría, en la Curia, para, bueno, pues ir viendo, para que no sean, por ejemplo, las charlas cuares males, como solo esa dosis, sino que podamos tener otra, como otra metodología, ¿no? u otra oferta más continuada. Aunque también felicito a todas las vocalías de formación de las hermandades porque, pues se preocupan, ¿no? Se preocupan y mucho. Bien, es verdad que muy cuares males y ahora, pues nos toca vivir también la Pascua. El cristiano no se queda en el Viernes Santo. El cristiano goza y celebra y prolonga, pues, la vida del resucitado. Por último, no sé si alguna vez se lo habrá planteado, en estos últimos días sobre todo, pero ¿cómo ve el conciliario de nuestra Federación de Cofradías que será la Semana Santa de 2022? Yo quiero seguir soñando y quiero seguir soñando despierto. Jesús Muro era hostilista la semana pasada porque nos decía que él la ve lo más parecido posible a las que hemos vivido hasta 2019. Sí, lo sé, por haber visto su entrevista, por haber compartido reuniones, por compartir sobre todo amistad y sobre todo hermandad. Y yo quiero soñar, como siempre he dicho, soñar despierto, que no es quedarme cruzado de brazos, sino que ser activos y vivir con esperanza. No porque sea el conciliario de ellas, sino a la vista está, en todos los ámbitos vitales, instenciales, sociales. Muchas veces vivimos empresariales, vivimos con expectativas. Y, sin embargo, el cristiano está invitado a vivir con esperanza. La esperanza, Dios lo quiera, ¿no? De que podamos vivir no la extraordinaria normalidad o nueva normalidad. No, no, no. La normalidad, la normalidad de siempre. Yo quiero también vivir con esa esperanza, de verdad, de que pueda ser posible. Si no, pues volveré, como también decía al principio, a vivir y a decir que cada Semana Santa y que cada cristiano y cada cofrade en su corazón tiene una semana y una Semana Santa distinta. José Gabriel Martín, consiliario de la Federación de Cofradías, consiliario de nuestras hermandades, de la esperanza, de los dolores, de las maravillas. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias al equipo vuestro de sentir cofrade. Y también mi felicitación a vosotros por la labor que habéis hecho en los días de la Semana Santa y por esa difusión también, no solo de la cultura cofrade, de la cultura de la Semana Santa, sino de la caridad del seno de nuestras hermandades y cofradías y del culto y la celebración del hecho religioso de nuestra fe. Felicidades también a vosotros. José Gabriel, quiero entrevistarte al principio de la cuarentena de 2021 para que hablemos de estaciones de penitencia, para que hablemos del rezo de las estaciones en la catedral, de si el arzobispo debe hablar más, debe hablar menos en la Plaza de las Pasiegas y de esos debates que tenemos los cofrades, que será sin lugar a dudas la mejor de las señales. Será un gusto y será un placer volver y compartir, aunque todo un año nos va a dar también momentos de encuentro. Gracias. Hay un resplandor celeste y una lumbre azul y blanca y un firmamento de estrellas en los pátios de la Alhambra. Hay un color en la tarde que se hace extensa y larga y un guardián en Puerta de Elvira que esconden sus alas blancas. Los ruiseñores despiertos y las fuentes entusiasmadas han callado sus lamentos de su manantial de plata mientras en su vertical figura las palmeras empinadas asoman por cualquier Carmen el asombro de sus palmas. La cruz guía está en la calle, el cortejo por Elvira avanza y entre hebreos y nazarenos, entre los olivos y las palmas se adivina un resplandor que a Cristo su pena guarda. ¿Quién va encendiendo la tarde de esa luz transfigurada? ¿Quién va llenando la noche de terciopelo azulada? ¿Quién echa flores a su hijo entre varales de plata? ¡Ay, quién pudiera, señora, ser esta noche fragancia clavel humilde en tu palio sollozo de cera blanca! ¡Ay, quién pudiera, señora, convertirse en una palma y recibir a tu hijo con la paz que hay en tu alma! ¡Guardián de puerta de Elvira, sube a tu torre almenada y abre las puertas del cielo que Cristo entra en Granada! I have died every day, waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more Estamos en el cerro de San Miguel de Granada de San Miguel el Alto, en pleno corazón del barrio del Albaicín Por estas mismas cuestas, con esas impresionantes vistas que tenemos al fondo cada año, la madrugada del jueves al viernes santo la cofradía del Vía Crucis vivía uno de sus momentos más hermosos Aquellos amaneceres de viernes santo, subiendo Jesús de la Amargura subiendo su madre y subiendo todo el fervor del barrio del Albaicín hasta aquí, hasta estas piedras, han pasado ya a la historia de Granada Pero hoy queremos repasar esa historia precisamente con el hermano mayor de la cofradía del Vía Crucis, con Vicente Gomariz con el que he quedado en este cerro del Aceituno para hablar de su cofradía Vamos a recordar cómo subía hasta aquí la cofradía en aquellos años 20 del siglo pasado Don Vicente Gomariz, hermano mayor Así es como se saluda ahora mismo, ¿verdad? Exactamente, buenas tardes Encantado de que estés aquí con nosotros En este sitio yo creo que, no sé si alguna vez te habían hecho una entrevista con este marco de fondo que tenemos La verdad que tenemos la suerte de estar en Granada y en Granada nos deja rincones así y hasta ahora no había tenido la oportunidad Además, hemos visto en las imágenes precisamente cómo la cofradía del Vía Crucis, de la que tú eres hermano mayor subía hasta aquí la madrugada de cada Viernes Santo en los inicios de la hermandad y hemos querido por eso nosotros venirnos precisamente hasta donde se escribe una de las primeras páginas de la Semana Santa actual de Granada Esas páginas tan bellas que la cofradía del Vía Crucis cada año fue escribiendo desde las calles del Alba y Fin hasta subir a este sitio que yo supongo, Vicente, que tú lo habrás soñado más de una vez ¿Cómo sería en aquella madrugada? Exactamente, sobre todo por uno de la edad que no lo ha vivido viendo vídeos, recuperando vídeos menos mal que tenemos testimonios audiovisuales y gráficos de aquella época y muchas veces, de hecho, en el seno de la hermandad los debates han girado en torno a eso tenemos acostumbrado la mente a la salida del Marte Santo pero muchas veces nos gusta tirar décadas atrás de hecho al 1917, 1920 y ver cómo sería o imaginar cómo sería la hermandad por aquí por el Cerro del Aceituno La Semana Santa de Granada casi desaparece La Semana Santa de Granada vive unos años en los que son aquellos enterros antológicos aquellos desfiles antológicos la paz y granatensis que hacíamos en el año 2009 los que toman el protagonismo de Cofrade pero llega un momento en el que el germen Cofrade que estaba como dormido en Granada resucita aquí en el barrio del Alba y Fin y con la cofradía de la que tú eres hoy en día hermano mayor Precisamente fue por el sentir popular de un grupo de vecinos del barrio que de la mano del coajutor en ese momento de la parruquia del Salvador, Manuel Benítez por cierto, tío del que fuera posterior poeta Manuel Benítez Carrasco sobre la marcha, una vez que le llega esta propuesta se pone a trabajar con mucho esfuerzo y ahínco y empeño en este asunto y consiguen desde la voluntad popular fundar esta hermandad que por cierto, tiene la casualidad de que se funda no con el propósito de venerar a unas imágenes ni sacarlas en procesión sino con la idea de subir hasta aquí donde nos encontramos a rezar el rezo del Viacruz Cerro de San Miguel Alto este sitio presidido por la ermita de San Miguel se convertía así en el punto de destino de lo que vamos a llamar entonces pues sería la estación de penitencia además de una procesión muy peculiar porque en los años que se desarrolló se vivía con varias imágenes la imagen del Señor, la imagen de la Virgen e incluso la imagen de un crucificado el Cristo de la Luz que se ponía en el arco de Fajalauza Exactamente en 1917 las primeras procesiones por así decirlo desde la parroquia del Salvador hasta aquí es el recorrido que se ubica en esa madrugada del jueves al viernes santo con el propósito de rezar se montan altares con los 14 tapices que por cierto a día de hoy la hermandad conserva de Antonio Garrigues también de 1925 Que son los que en vuestra sede hemos visto muchas veces Exactamente, los paramentos están todos colgados la hermandad desde que consiguió recuperarlo en el incendio del Salvador en el 36 desde siempre lo ha custodiado y guardado para testimonio histórico y patrimonial de toda la ciudad por así decirlo y gaje del oficio como la hermandad no se funda con el propósito de procesionar a una imagen en sí hay quien dice que hasta nueve nazarenos llegaron a procesionar con la hermandad Nueve imágenes distintas exactamente y la idea de que uno inicialmente de hecho se dice también que antes de 1917 lo que da pie a la fundación de la hermandad es que ya se venía rezando ese viacruz y por así decirlo el 6 de abril de 1917 se formaliza la hermandad como tal pero antes parece ser que había otro nazareno y ese nazareno podría ser el que empezó en los compases primero de 1917 por muy breve espacio de tiempo y luego se sucedieron otros que por cierto también hay que añadir que llegada a la década de los 40 una vez que desde El Salvador nos tenemos que marchar por los devastadores incendios de la guerra civil se da la casualidad también de que se mantiene por un lado la salida en el albaicén en la madrugada del juego al viernes santo y el martes santo se procesiona por el centro y ahí es donde comienza un carrusel de nazareno porque iba en función del templo de donde la hermandad salía aquel año aquel año porque fueron muchos templos también los que la coferencia de Villacruz a lo largo de su historia ha vivido hasta que llegó ya a la catedral en los últimos años antes de irse definitivamente a San Juan de los Reyes Se da otra particularidad y es que la hermandad a pesar de su carácter errante nunca pierde de mantener como sede oficial la iglesia del Salvador pero es cierto que una vez se produce el deterioro de la iglesia nos trasladamos a la Santa Iglesia Catedral que desde allí iniciamos todos los cortejos del martes santo pero sí es cierto que con carácter muy puntual se llegó a salir de la parroquia de San Justo y Pastor se salió también de lo que es el convento de San Antón también un año y que por eso durante ese año se procesionó al nazareno que tienen en la clausura que se pudo ver en la exposición de nazarenos con motivo del centenario en la iglesia de San Juan de los Reyes y por ese motivo es por el que puntualmente se va cambiando de nazareno yo creo que pensando en la gente de la época sería más bien por logística que por otra cuestión Por lo práctico también Exactamente Desde luego es una historia apasionante yo creo que junto a la cofría de los Gitanos soy la hermandad que más puertas han servido para que se ponga en la calle la vuestra del Vía Crucis Puede ser, sí de hecho ese carácter errante siempre lo tenemos permanente en la hermandad y menos mal también que la jugada por así decirlo el destino no sé si no lo tenía guardado pero las labores que se hicieron en la hermandad a partir de la década de los 80 especialmente al final de ella cuando en el 88 se le comunica a la hermandad que tiene que abandonar la catedral se empieza a hacer un trabajo arduo para ver qué templo podía ser sede de salida de la hermandad y se encontraron en aquella época que el templo de San Juan de los Reyes que no tenía techo por cierto y ya se sabe el trabajo también tan lo que costó el esfuerzo que hizo la hermandad por ello que consiguiéramos que la Junta de Andalucía restaurara ese templo y que a día de hoy hayamos vuelto por un lado al Albaicín y segundo tengamos esa sede tan ejemplar en lo patrimonial exquisita creo que es una suerte la que tiene la hermandad y ha cerrado por así decirlo el círculo nacemos en el Albaicín nos vemos motivados a irnos por las circunstancias y décadas después volvemos y esperemos que sea ya definitivamente la Junta de Gobierno de Maricarmen Valenzuela fue la que empezó a luchar por aquella restauración del templo como tú dices cuando llegó la ayuda de la Junta de Andalucía es cuando ya se ha podido finalizar y ahora mismo allí estáis en la que es vuestra casa con todas las comodidades vamos a decir e incluso con esas dependencias anejas a la iglesia que sirven para que los pasos salgan y bueno para que tengáis vuestra vida durante todo el año exactamente ahora tenemos quizás unas instalaciones que en el año 80-70 no podíamos ni siquiera imaginar también hay que destacar la gratitud a la hermanita de la presentación la escuela hogar la casa hermandad es parte de esas instalaciones y nos la cedieron a nosotros por un periodo de tiempo y la verdad que eso fue una bocanada de aire fresco porque si bien recuerda en los inicios en San Juan de los Reyes los pasos tampoco podían salir a excepción del señor el palio o mejor dicho la Virgen de los Reyes sale el primer año en el 89 no convence el hecho de que la Virgen salga sin palio y por lo tanto al año siguiente en el 90 sale la Virgen de las lágrimas desde el Palacio de los Córdobas con palio y entonces la Virgen se incorporaba al cortejo en la Cuesta del Chapí gracias a la cesión de esta casa hermandad a las obras que se hicieron también con el portón grande los dos pasos salen desde allí y la verdad que mi enhorabuena y gratitud a la Junta de Gobierno que trabajaron la de Mari Carmen Valenzuela como has comentado también la de Alfonso Valenzuela que fue el que hizo el trámite de cambio desde la Catedral hasta San Juan de los Reyes con esos primeros saneamientos y se encontraron yo te lo cuento como anécdota Luis Carlos Gallas también actual vicermano mayor que estuvo en aquella época como Pilar Arregui y muchos otros nombres se encontraron con un metro de porquería el interior de la iglesia y tuvieron que sacar todo ello todo ese todo ese todo ese todo el rumbre que había exactamente estaba abandonada y gracias también al trabajo al espaldarazo que dio Mari Carmen y su Junta de Gobierno a los trabajos con la Junta de Andalucía pues hoy gozamos de una salud extraordinaria inmediable oye ya que hablamos de la casa de hermandad desde esa casa que os sirve de hermandad y también de de capilla de salida vamos a llamarla así precisamente lo último de vuestra hermandad es que vais a tener ya los permisos para poder hacer allí unas obras de de reforma ¿no? de mejoras efectivamente sobre todo principalmente porque vimos detectamos que había unas humedades que había ciertos manchas en la estancia superior de la casa de hermandad y viendo investigando incluso con un dron que subimos para ver el tejado vimos que las tejas estaban vueltas no estaban en su correcta posición también por cuando cae tormenta de agua y vimos que era necesario esa intervención entonces ya que se va a poner un andamio para arreglar el tejado se va a sanear también la fachada que hay algunos elementos que con el paso del tiempo pues se han deteriorado y ya que vamos a hacer este este trabajo lo hacemos definitivamente Vicente estamos en San Miguel Alto tenemos la alhambra de fondo estamos en esta perea en estos caminos que eran los que veíamos y hemos visto tantas veces en los vídeos del nodo en las fotografías antiguas que pasaba la hermandad volveremos a verlo eso alguna vez os lo habéis planteado en el seno de la cofradía el regresar aquí porque la última vez que llegan aquí los pasos es en el año 1992 con motivo del quinto centenario de Granada de lo que fue ya la cristianización de nuestra ciudad y ese año tan importante que se estaba viviendo exacto ese 75 aniversario también de la hermandad y bueno siempre ha sido un sueño el volver hay una hermandad que por cierto lo hace en la actualidad la hermandad de la estrella exactamente el anterior al sábado de pasión dentro de sus cultos cuares males y cierto es que siempre ha sido como una añoranza el decir vamos a revivir cualquier día puede ser que tanto la autoridad eclesiástica como la hermandad decidan hacerlo bien es cierto que ahora mismo el debate no existe nos conformamos con la salida del martes santo la estación de peritencia que ya de por sí también es un regalo para los sentidos sobre todo en ese tramo final del rezo del viacrucis por la carrera del darro por la cuesta del chapí y también por San Juan de los Reyes y de momento nos conformamos con eso la conferencia de salud bien con estos 104 años ya de historia estamos viejitos pero andamos a paso lento y seguro vivimos ahora un momento dulce hemos trabajado con mucho esfuerzo la junta de gobierno anterior y ahora mismo sobre todo lo que yo digo y lo dicen todos los hermanos y hermanas es que el patrimonio humano es lo primero y luego ya el material y el social y partiendo de esa premisa de que si todos no estamos empujando y en el mismo barco la hermandad no es nada y por lo tanto eso luego está teniendo sus frutos tanto en la vertiente social en el que estamos haciendo un gran esfuerzo sobre todo en este último año de pandemia y en la vertiente patrimonial poco a poco vamos cumpliendo metas también además habéis conseguido en unos años dar un sello una impronta a la cofradía en la calle que a lo mejor antes no la tenía que a lo mejor antes unos años la había uno más seria otros años a lo mejor ya iban con marchas más alegres pero ahora desde la Cruz de Guía hasta el último músico del Palio tenéis ya esa identidad propia del Viacrucis si se ha acentuado en los últimos años se ha trabajado con mucho esfuerzo y dedicación este asunto y creo que a día de hoy se puede seguir mejorando porque hay muchos proyectos y muchas ideas que cumplir todavía siempre y cuando la economía lo permita que últimamente eso de la economía está complicado y sobre todo por el hecho de salir a la calle por la pandemia pero se trabaja y yo incluso iría un poquito más las juntas de gobierno que han trabajado estando en San Juan de los Reyes también sabiendo el contexto en el que se desarrollaba la hermandad hemos exprimido muy bien lo que es la hermandad del Viacrucis en la calle y a día de hoy yo estoy muy satisfecho los hermanos también lo están y siempre estamos en la línea de empeño y de querer mejorar todo el detalle posible que se pueda y de hecho hay muchas cosas también que abordar en próximos años que esperemos verlas cumplidas esta junta de gobierno o la que tenga que venir después porque tenía un proyecto yo creo que el más ambicioso ahora mismo que es el nuevo paso de Palio el nuevo paso de Palio el proyecto ya lo tenía aprobado exactamente ya está aprobado el diseño de José Manuel Martín ha hurtado pero permíteme que te diga que eso ahora mismo es algo inalcanzable por el tema económico pero sí que nos queremos centrar ahora mismo en culminar el paso del señor con las imágenes de Ángel Asenjo en las capillas de los respiraderos ya hemos recepcionado las imágenes de San Pedro y San Pablo están encargadas las de San Pedro Dueña y San Juan de Cetina los mártires de la Alhambra que van en el centro de los respiraderos laterales y nos quedarían otras cuatro más que serían San Juan de la Cruz San Gregorio San Cecilio y San Juan de Dios queremos verlas culminadas en un plazo como a lo sumo de año y medio ojalá no lo permita la economía y también es cierto que me gustaría poner de relieve la cuestión de restaurar los guardabrisas del paso del señor recordemos que son de Nicolás Prado de 1947 están en un estado de conservación ya bastante delicado y quizá el marco perfecto para afrontar este proyecto que ojalá podamos conseguirlo sea la ayuda de recuperación de la Junta de Andalucía para el patrimonio de arte sacro exactamente y ese es un marco que queremos acogernos a él para ver el paso del señor ya culminado y quién sabe si en próximos años a empezar con ese bordado que planteaba Sí, porque además esos guardabrisas son de los pocos que nos quedan ya en la Semana Santa o a lo mejor los únicos de aquellos pasos antiguos que salieron antes a la calle Yo me atrevería a decir que ahora mismo somos los únicos y en cuanto a pasos antiguos está el de Santa María de la Alhambra que ha cumplido este año o que cumple este año 90 años está el paso sobre todo a la parte superior del santo sepulcro y el diacruz y el nazareno de la amargura yo creo que esos tres pasos por así decirlo son el emblema del granadinismo en la Semana Santa entonces nosotros estamos súper comprometidos con la recuperación y puesta en valor del patrimonio y esa es una de las cuestiones ahora mismo que nos apremia Pues Vicente Comariz hermano mayor del Viacruz y muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por haber venido aquí hasta este sitio que yo cierro los ojos y yo veo por ahí subir al Viacruz Sí, sobre todo con la gente que está ahora andando se escuchan las pisadas y uno se cree que viene algo ojalá podamos revivirlo como cambia también la historia lo que tuvo que ser también en el Albaicín aquellas madrugadas cuando el Albaicín era un barrio muy distinto al Albaicín que tenemos hoy en día por eso no tenía ese problema de la falta de gente de vivienda de tener ahí un núcleo familiar un núcleo de gente que vive en el barrio pero en aquellos años 20 el Albaicín era un bullicio de familia de gente que vivía en aquel momento aquellas madrugadas del Viernes Santo aquellos amaneceres Nazareno del Viernes Santo de qué manera en fin al menos hemos podido verlo en fotografía y en algunos vídeos que también algo es algo si eso calma por lo dicho Vicente muchísimas gracias por estar con nosotros y mira queremos despedirte regalándote un momento un momento muy especial no es el momento de hace ciento y muchos años aquí pero es un momento mucho más reciente de vuestro paso de palio llegando un martes santo hasta San Juan de los Reyes una vez que se ha hecho ya toda la estación de penitencia y y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo destacar? ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo creo que quedamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?